New Jersey, hoy nos acompaña la gente de Nueva Jersey esa va muy en especial pues para todos aquellos que entregan años y años y años a una relación altas y bajas dice sabes que pues voy a darlo todo porque yo si te amo de verdad pero llega un punto en donde el hombre o la mujer dice saben que hasta aquí llega hasta aquí llegó nada más y toca decirle adiós y la verdad como duele decir un adiós aquel amor con el cual has tenido tantas experiencias y este es el sabor de la Unión Americana como duele un adiós y este es el sabor vámonos a bailar y este es el sabor que vale la juventud de Nueva York y este es el sabor de la Unión Americana Lobo TV toda la banda y este es el sabor que vale la juventud de la Unión Americana que vale la juventud de la Unión Americana que vale la juventud de la Unión Americana y este es el sabor de la Unión Americana que vale la juventud de la Unión Americana y este es el sabor de la Unión Americana Porque ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la vida En mi cuello mi rosario Mi cañón, mi cintura Niños malos Siempre de por vida De soledad Nueva familia mexicana Cómo duele, cómo duele un adiós Es un venido Una ansiedad que me quema Me hace llorar Vaya a nuestro barrio Melvin, Sevilla El barco De esas Donde quiera que estés Y con quien estés Te deseo lo mejor Que tengas una bonita familia Dios se me bendiga Hasta aquí la dejamos Justi El fami Padre, regreso, llenas en el cielo Y Miguel Tello Santificado, se hace un hombre Niños malos Venga nosotros de bendición Pecharle a su madre Niños malos De corazón No nos dejes que de la prisión Cuídanos De cualquier invitación Malita, Juan, que chula Brooklin, Mario Sonser, Parro Fuero, Carvajal Johnny, Cantinflas, Moyo Pro, 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 pro Niños malos Que, que Cole, cole, cole Adiós Somos como el chicle Atamos de boca en boca Ningún barrio nos toca Sus padres, niños malos Vita avenida Lo dice el jefe de jefes De soledad Perro, migui Chapito, oso, monjiquis China, desmadroso, grillo La familia mexicana Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace morar Donde quiera que estés Y con quien estés Cachaguao Que bonita grabación Y nos estamos reventando